Llegó el momento de saber quién tiene la razón el día de hoy y la pregunta es ¿Estás de acuerdo con que tu pareja, tu pareja, tu novio, tu esposa, tu esposo le dé piropos a alguien del sexo opuesto? ¿Sí o no? Ok, estoy transmitiendo en vivo por primera vez. ¿Repite la pregunta? ¿Estás de acuerdo con que tu pareja le dé piropos a otra persona del sexo opuesto? ¿Sí o no? Miren, para la gente que está conectada ahora mismo en el live, nosotros siempre tenemos un segmento que se llama ¿Quién tiene la razón? aquí en Adana y Evo, donde exponemos un tema y cada quien da su opinión en base a la posición de la mujer y la posición del hombre. Yo entiendo que todo depende del tipo de piropo, viejo, porque yo te voy a decir una cosa. O sea, yo entiendo que mi pareja puede admirar la belleza de otra mujer y puede decir, mira, mira, tú estás roca, tú estás de todo. O sea, en el caso de mi esposo que es fisiculturista, él puede admirar la belleza ahora. El tipo de piropo va a depender del tono, del tono con lo que tú digas el asunto. Porque si es un piropo que hace alusión como a un gutamiento, eso tiene cocorícamo que es lo que tú estás andando piropeando cosas que usted no tiene que piropear. O sea, si es en el ámbito profesional, pues no hay problema. Pero di que así es random. Un piropo. Un piropo, no. Un piropo porque sí. No, bueno, es que yo te voy a decir una cosa. Las mujeres somos muy intuitivas, ¿sí o no, mujeres? ¿Verdad que sí? Y nosotras nos llevamos cuando hay un cocorícamo raro. O sea, cuando un piropo es simplemente para... ¡Qué bonita esa fulana! O, ¡ay, qué lindo pelo! O sea, o no sé, cualquiera. Pero cuando es un piropo que uno sabe que es como fuera de tono y que tiene como una segunda, yo no, no, no. Es raro, de verdad. Y di que está escribiendo piropo por redes. Oye, no. Di que, uf. No creo que yo sea partidaria de esto. Uf. Mujeres, vayan diciendo ahí en el live que están conectados a Marola Guerrero. Que pongan en una foto, uf, te la comite. Uf. Está muy dura. Está estúpido. ¿Se pone eso? Uf, te la comite, está muy dura. Ajá. Ay, ay, ay. Ya yo que hasta está activa. Ese está muy dura. Hay que ver cuál es el contexto. Está muy dura de que está roca. Y también el tipo de foto. Porque hay fotos y hay fotos. Es un piropo, mi niña. Déjate de cosa. No, no, porque yo te estoy diciendo lo que está. Yo estoy hablando como las Adana pensamos. ¿Verdad que sí, mujeres? Ajá. Dice aquí, Sport Delivery. Tienes 100% la razón. ¿Verdad que sí? Mira qué es lo que pasa. Elio Martínez, que todavía tú no has dicho nada de tu opinión. Estoy dejando. Yo entiendo que todo depende del piropo, de la foto y del contexto. Porque uno no va a estar de loco. Ah, tú no le puedes decir que fulana es bonita. Porque tú estás proyectando tus inseguridades. Ahora, si es una foto de una jeva con un bikini de este tamaño, de pulgarcito, donde se le ven las queridas lolas que Dios le puso ahí. Tiene dos cocos, bello, precioso, puesto ahí. Una rayita por los glúteos. O sea, un bikini que es muy sugerente. Viejo, está fuerte que tu pareja le te... ¡Wow! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cromo! No, está... ¡Da pique! Hay que ser sincera. Eso da pique. Eso da pique. Eso da como unos celitos. Eso da celos porque es el contexto. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿A que no le das fotos a una abogada que tenga un saco bien puesto y que la abogada sea bonita y esté buena? Con la camisa por aquí, ¿verdad? ¿A que no le das fotos a la abogada? Honestamente, este tema nace de otras inquietudes que tengo yo de cara a los hombres. ¿Qué es lo que dice acá? Ah, voy. Sí, estás en mi live en Marola Guerrero. Estoy en el en vivo de Marola. Hola, ¿qué tal? Usted puede ir a arroba Marola Guerrero. Arroba Marola Guerrero. Y ya. Arroba Marola Guerrero. Y usted va ahí y nos saluda. También puede escucharnos en la 96.9. El caso es, yo no estoy de acuerdo con los piropos y eso viene al final. Voy a dar, ¿por qué cogimos este? ¿Quién tiene la razón? Yo estoy de acuerdo con los halagos, más no los piropos. ¿Y cuál es la diferencia? Y más en este país, donde los piropos suelen ser, adiós rompecol... ¿Entiendes? De cara al hombre. Ah, no, pero tú dices en piropos, en tigueras, en la calle o en redes. Mamá, todo. No, pero estoy de acuerdo. Es incluido, todo es incluido. Y más, por ejemplo, ustedes, las mujeres. Porque es muy raro tú ver a una mujer piropeando a un hombre. ¿Qué? ¡Oh! Digo usted, eso es verdad o es mentira. Las mujeres piropean, es verdad. Mi amor, hay mujeres frecas. Porque los piropos de las mujeres no son, diablo, qué pantalón. No, claro, tú no vas a ver porque tú no eres mujer. El punto es que el piropo de la mujer no es, di que, di que, diablo, qué pantalón, que te queda apretado. O sea, yo entiendo que hay mujeres que son... ¿Qué paquete? ¿Cómo fue, Leo Martínez? ¡Guau! ¡Qué paquete! Eso es lo que dicen ustedes, las mujeres. ¿Sí o no? Escríbeme por ahí. Escríbeme por aquí. Si las mujeres decimos eso. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué paquetote! Eso no es verdad. Llegó Amazon. ¡Amazon Prime! Señores, oigan lo que hay. Uno no es verdad que está escribiendo, di que, adiós. ¡Qué paquete! Eso no es verdad. Pero eso era lo que yo iba a decir. ¿Qué? Eso es lo que yo iba a decir. Porque es que Elio lo está poniendo en otro contexto. Claro. Porque se supone que tú conoces a tu pareja y tú sabes que tu pareja no va a venir... Un puse rojo. Tú sabes que tu pareja no va a venir a saltarte con una cosa como esa. Entonces, desde el conocimiento de la personalidad de tu pareja, todo va a depender si a ti te va a molestar o no. Porque, por ejemplo, yo conozco al mío y yo sé cómo él va a actuar. Y, por ejemplo, a mí no me molestaría eso. Ahora... ¿Que él ponga qué? Que él le ponga... ¡Ay, qué bonita! Claro, porque él qué bonita. Mira, tú estás más flaca. Ay, qué sé yo qué. El qué bonita no pasa nada, mi amor. Es que el problema es qué tipo de piropo al que tú te estás refiriendo. Pero eso es lo que yo estoy diciendo porque tú te estás refiriendo a las parejas. Entonces, por ejemplo, tú sabes que tu pareja no va a saltar y que ese paquete y ese qué sé yo. O sea, tú sabes que no. Claro. Ahí sí va a molestar. Todo va a depender del contexto en que tu pareja lo diga. Wow, qué linda es la vida, ¿eh? ¿Qué pasó, Elio? Dime, dime todo. Están diciendo aquí qué linda tu voz. Ey, muchas gracias, muchas gracias por eso. Tú, eso es un halago. ¿Cómo yo volteo? No, eso es un halago. No, no, yo hablo así normal. Porque si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres podemos hablar de otra manera. Mira, Elio, deja de estar enamorando a mis seguidoras con tu voz. Eso es para mariar. Claro, un mareo. Tu opinión ahí. No, no mi opinión. Ok, aquí voy. Los piropos regularmente, por lo menos en República Dominicana, en República Dominicana, los piropos suelen ser subidos de tonos. Entonces, los halagos son más cuidadosos, ¿eh? Pero estamos hablando de pareja. Exacto. De tu pareja. O sea, mira, dice aquí, Jeringer, las mujeres siempre se quillan. Bueno, claro, porque si es sugerente el piropo, claro que nos quillamos. También me dicen por aquí, Juan Carlos es celoso de seguro. Él no es celoso. Y yo no ando piropeando a hombre, ni hombre ajeno, ni hombre de nadie. El mío solo. El que es vos y nada. Bueno, sigan, mujeres, díganos por ahí, ¿cuáles son los tipos de piropos que damos las mujeres para yo compartirlo aquí? Ok, ya sabemos el de Amazon, ¿eh? No, el de Amazon fue fabuloso. Pero te voy a decir una cosa, Elliot. Obviamente, quien piropea más, yo entiendo que es el hombre. Pero la mujer, yo entiendo, como que ha despertado como con una frequería. La mujer da like. La mujer da like y la mujer escribe DM. La mujer escribe DM. No importa si tiene pareja, si está casado, no importa. A la mujer le gusta un hombre, le escribe su DM. Estamos viviendo en esos tiempos. Ok, aquí dice Yocasta, saludos, bendiciones para ustedes. Están en sintonía. No estoy de acuerdo con eso, a veces esos piropos traen otras cosas, que yo no soy bueno. Gracias a Dios no lanzo piropos a nadie ni que le gusten. Bueno, está bien, Yocasta, eso está chévere. Pero yo no estoy de acuerdo con los piropos porque suelen ser subidos de tonos. Entonces, una cosa es que, ok, tú puedes admirar, porque es algo biológico, tú puedes admirar anatómicamente a otra persona. ¿Te gustó ahí? Anatómicamente a otra persona y tú dices, wow, qué bien se ve. Y hasta tú lo puedes compartir con tu misma pareja. Mierd, quien a fulano sí está bueno. Sí, claro, yo he hecho eso. Yo también. Fulano sí está bueno, mierd, quien a fulano. Aunque esté cerca. La mujer es un poquito como más desinhibida en ese aspecto, para no decir descarada. Pero. Eres un idiota. Joder, aparte de todo. Me caes muy mal, Elio Martínez. No, 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 pero ustedes saben que esto es un show, yo estoy relajando. El caso es que a mí, yo los halagos, yo los acepto, pero los piropos, entiendo que no, porque los piropos. Pero es que eso es un sinónimo, Elio. Es que es un sinónimo, Elio, porque, por ejemplo, un piropo. Tú estás hablando disparate, manito, ¿por qué que eso es un sinónimo? Claro. Halago y plopo es lo mismo. Por ejemplo, eso que te dijo esa muchacha, de que, ay, qué bonita tu voz, eso no tiene nada de malo. O sea, si a mi pareja le dicen eso, por ejemplo, yo no me voy a ofender por eso, porque yo sé que, ¿verdad? ¿Entiendes? O sea, si le dicen, ay, mira, qué bonito. Es que, para mí es lo mismo, piropo y halago. Ok, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que la muchacha que escribió aquí, qué linda, qué voz, ¿verdad? Te está dando un piropo, un halago. O sea, está manifestando que tu voz es bonita, ¿verdad? Tú eres mi amigo y yo te digo, viejo, qué voz. O sea, pero. Gracias. Ahora, si esa tipa dice, qué voz, y yo quiero que con esos labios tú me hables mejor. No. O sea, y se va en una. O como me dijeron una vez, ven y léeme esta noticia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te dijeron? Ven y léeme esta noticia. ¿Y se la leíste? ¿Qué es lo que voy a leer? Ese tipo de cosas. Eso es lo que te digo, que todo va a depender de qué venga el piropo acompañado, porque si te dicen, ay, qué bonita esa voz, ay, si tú me dijeras tal cosa. ¿Tú me entiendes? Eso es diferente. Pero que te digan, mierkina, qué bonita tu voz. Díache, me encanta cómo tú lees las noticias. Eso es un halago, pero para mí, los piropos, y esto es una definición mía, personal, para que no vayan, y que la luz, las rayas, que es sinónimo. En República Dominicana, los piropos, eso no es un piropo. En República Dominicana, usted sabe que piropo es, adiós, rompe con guau, qué chipero lleve esa guagua. No, pero es que la persona que tenga una pareja, que hable así, mejor que no tenga nada. Hay mujeres que les gusta eso. Escúchame, tú te quedaste en la era, ¿verdad?, de los ochenta, cuando los hombres se paraban en la calle a tirar piropos. Se paraban en pasado, porque eso sigue sucediendo. Mira, pero es que no estamos hablando de un piropo, porque cuando tú te vas, te desmontas de tu carro, tú te desmontas de tu carro, y pasó un tipo por ahí, o sea, y tú cruzaste la calle y te dijeron algo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que tu pareja le dé piropo a otra persona. Halago sin piropo no. Olvídate de la palabra halago, enfócate en piropo, señores, es difícil tratar de razonar con un hombre en el paraíso, señores, estamos en el paraíso de Adana y Evo, y aquí estamos tratando de ayudar a Elliot a entender que los piropos y halagos es sinónimo. El tema crucial es, si tu pareja, hembra o varón, le está dando piropo a un tercero, ¿verdad? Que sea, o sea, si es homosexual, ok, a otro hombre. Si es heterosexual, a otra mujer, si es tu pareja contraria, ok. Ajá. Si eso es, si tú, si eso está bien y eso está mal, esa no fue la pregunta. Ajá. Entonces, ¿qué tú consideras en redes sociales que tu pareja le esté dando piropo a otro hombre? Eh, no, yo considero que es una falta de respeto, porque si ya... Ah, pues entonces me diste la razón. ¿El qué? Me acabas de dar la razón. No. Elliot Martínez, ¿él está desubicado? ¿Él no está desubicado? No, no, porque lo que yo dije es que... Sin gaguear. Sin gaguear, ¿verdad? No gague, no gague. No me gague. Mira, pero bien. Martínez. Pero bien. Si tu pareja ahora mismo está en redes sociales piropiando o dándole halagos a otro hombre, ¿te molesta, sí o no? Yo no soy inseguro, dele para allá. Mira, este tipo a mí me da un freaking pique. Él lo cambió, señores. Claro, claro que lo cambió. A mí me da un freaking pique porque él asume que toda mujer que se molesta por cosas evidentes... Es insegura. Es insegura. Que es ridículo. Y manda a la gente para terapia de una vez. Eso no es así. ¿Usted está loco, mi hermano? No, pero es real, es real. Eso no es real porque cuando tú tienes sentimientos a una persona, es lógico que te puedan dar unos celitos, una cosa. Ahora, como tú actúes en base a eso, ya eso es otra cosa. Que ya eso es nivel tóxico y de cosas. Bueno, no me gusta mucho esa palabra. Pero piropiropo, si son como lo que ustedes están estableciendo, yo no tengo nada que ver con eso, que sea feliz. O sea, porque independientemente de anatómicamente, hay muchos tipos que se ven bien, o que hay likes y todo ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, yo te voy a poner esto. Claro, es una persona que tú conoces, pero un día Marola viene diferente a lo que sea. ¿Qué tiene de malo? Pero desde mi perspectiva, que tú le digas, ay Marola, tú sí estás bonita, o ¿y qué tú te hiciste? Claro. Eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo, ¿entiendes? Ahora, si tú le dices, mierda y Marola, pero ¿y qué fue lo que tú te hiciste? Que tú estás como, qué sé yo. Entonces, ya hay un contexto distinto. Y ese piropo que fue hecho con buena intención, tú lo llevas a un nivel más picante. Hermano, eso no está de nada. Eso no está de nada. No estamos hablando de uno ser celoso, compulsivo, de que tu pareja le dé like y le dé un piropo a quien sea y tú te molestas por todo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de piropos sugerentes que tu pareja le está dando a otra mujer o a otro hombre que, viejo, están fuera de lugar. Te digo cuál es el tema, es la intención. Pero eso es lo que estamos diciendo. No, no, no estamos hablando, es la intención del piropo, porque tú puedes decir, wow, qué linda, pero la intención detrás de ese texto es, wow, qué linda. Pero muchas veces ustedes empiezan por ahí, ¿entiendes? Ustedes de los hombres empiezan con el qué linda, dándole piropo a personas que no son su pareja, por DM, a lo callao, y ese qué linda se convierte en, wow, qué linda sonrisa. O es como el anzuelo que ustedes tiran para ver si ella cae y ustedes le ponen ligársela. No creo. Ah, ok, mira, él no cree en nada. Bueno, queremos saber, queremos saber cuál es tu opinión. ¿Quién tiene la razón? 809-368-0969, llame ya. Pero digan sus conclusiones, porque es que tú confundiste a la gente. No, bueno, lo que te estoy diciendo, yo no tengo ningún tipo de inconveniente con que se dé, mira, Adana tiene la razón. Ok, Evo dice, Evo dice, señores, esto es Adana y Evo, no Adán y Eva, ok. Evo, Evo dice que no hay ningún problema con que tú dé tu piropo, no hay problema. No hay ningún problema con que se dé piropo. Aquí dice Fao, dice, hay de todo para los tres, ok. Ah, ok. Vayan escribiéndome por ahí, le dan la razón a Evo o le dan la razón a Adana, Adana y Evo. Ok. Cuenten, que nosotros representamos las opiniones de los hombres y las opiniones de las mujeres. O sea, evidentemente. Dele para allá, de Evo. Ya tú tienes uno por aquí, por WhatsApp, te lo dio, te lo acaba de dar Yocasta. Lucy Ferch. El primer punto, Lucy aparentemente está contigo. ¿Qué dice Rosy? La gente que piensa. Marola. Marola. Justifica su respuesta. Justifica ahí, Rosy. Porque lo mismo que ella dice, depende de la intención, del piropo. Porque si tú le dices a alguien, ok, está linda, pues nada, porque estaría hablando mentiras y dice que no. Pero si tú dices, mierda. Ay, qué linda esa palabra en radio. No, porque así. Bueno, este es el único programa que parece un podcast, pero no lo es. Entonces, ay, Marola, qué ojos tan lindos. Tú ves, él me está dando un piropo y no pasa nada. Ahora, mi amor, si de ella para acá quiere otras cosas con estos bellos ojos, es otra cosa, ¿verdad? Bueno, señores, vayan diciendo, vayan diciendo, mira, dice aquí, Tim Adana, muy bien, Cristal Morel. Cristal Morel dice que Adana, punto para mí. Tiene, tiene, no, ya me arreglaste. Creo que te, claro, mi amor, es que tú estás loca. Está bien. Dime, lindo. Entonces, ahí, llamadita. Una llamadita, nos encanta cuando nos llaman. Adana y Evo. No aplica. La intención de la palabra lo dicen todos. No es lo mismo decir. Tú sí estás buena, a qué elegante tú te ves. Uf, muy bien. Porque estoy con Marola totalmente. Muchas gracias por tu llamada. Bueno, exacto, perfecto. Yo creo, muchas gracias por la llamada. Y qué bueno que llamaron. Yo, honestamente, por un tema muy serio que yo cogí, este, ¿quién tiene la razón? El cual me salió mal. A mí, verdaderamente, como Elliot, ya no como Evo, me vale tres pitos que la otra persona pueda admirar bellezas en su entorno. Porque eso es algo muy normal. Sin embargo, me preocupa la sensación que tienen las mujeres tras los piropos y cuando se sienten acosadas. Que eso es algo que no se habla. No, 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 no. Ya cambiamos el tema. Yo lo cerré. Yo te estoy diciendo qué me motivó hablar de los piropos. Ok. Entonces, muchas de las mujeres salen a la calle en general. Tengo mi cuñada afuera y me habla del tema del acoso y cómo se siente cuando un hombre va con cierta intención hacia ella. Y que llame a una mujer y me desmienta ahora mismo. No, claro, que eso es real. Es real. Y te voy a decir una cosa. O sea, a veces es muy incómodo cuando tú te quieres poner una licra, por ejemplo. Una licra normal no es ni siquiera sugerente. Y tú quieres salir a la calle a caminar, a hacer ejercicio. Y tú te encuentras con 10 mil pitos. ¡Wuuh! ¡Fui, fui! ¡Diablo, muchacha! O sea, qué glúteos, para no decir la palabra con la N, ¿verdad? O con la palabra con la C. Y es desagradable, obviamente, porque aquí hay un tigreaje dominicano que es muy fuerte. Y te comen con los ojos. Eso yo no estoy de acuerdo porque de verdad se siente intimida. Se siente súper desagradable. Suelta quien tiene la razón. Tú me ganaste. Sí, yo no tengo quien tiene la razón ahora mismo. Por eso quiero hacer un llamado a atención. Es verdad, uno se ríe mucho porque son muy ocurrentes los dominicanos. Nosotros los dominicanos tenemos una creatividad para dar piropo increíble. Claro, pero hay una línea muy fina. Hay una línea muy fina y la mujer hay que respetarla. O sea, el hombre es muy difícil que sienta lo que vive una mujer cuando es acosada. Y es solo con palabras. Entonces, que una mujer tenga que medir lo que se va a poner porque se la van a comer con los ojos en la calle. Eso es algo que yo verdaderamente no comparto y no entiendo de los hombres. Porque, ¿qué tú haces con ver y no comer? Tú estás acosando a una persona. Entonces, me van a decir, ay no, Elio, el progre. No, yo estoy abogando por eso porque me preocupó esa historia de mi cuñada. Y yo digo, caray, pero ¿hasta cuándo? Y esto no tiene que ver con feminismo, ni machismo, ni nada. Porque tú dices una cosa. Esos piropos en la calle, no en redes sociales, siempre han estado. Y hay piropos que tú te lo encuentras chévere porque te lo dicen de una forma jocosa. Dios te bendiga. Bueno, amén, hermano. Tú me entiendes. Pero hay otros que son, que hasta te, no que te persiguen, es que te comen con la mirada de una manera que tú te sientes. Intimidante. ¿Cómo se llama eso? El espacio personal. Te lo cruzan. Ahora, ahora le voy a hacer una pregunta. Ustedes, aquí hay tres mujeres. ¿Cómo ustedes se sienten? Porque muchas veces, yo ahora estoy haciendo, es un hombre. Yo como hombre estoy diciendo, hey, eso no está bien. Si tú quieres halagar a una mujer, tú no tienes que decirle, adiós, rompa el col. Porque eso no te hace más hombre. Y esa cuestión de entender que eso te hace más hombre, o que él es una mariquita, porque está diciendo que no, que lo piró, porque seguro está cogiendo. O algo, o simplificarlo como, ay, hombre, eso no es nada, es un halago y ya. Eso no es un halago. Porque si las mujeres que están aquí, y yo cambié el tema, están diciendo que se sienten acosadas. Claro. Es por algo, no se sienten bien. Entonces, ¿cómo? Claro, ahora quiero establecer una segunda parte. Porque la parte de sentirnos acosadas es real. Ahora, hay una parte de quizás el feminismo que ha como... Normalizado eso. Que ha exagerado un poco cuando el hombre quiere ser caballeroso, quiere ser educado y gentil, y también lo ven mal. Como que, ay, qué hermosa eres. O sea, ese qué hermosa eres, hasta eso se lo encuentran mal. Y eso ahí yo no estoy de acuerdo. Yo lo entiendo, pero el tema está en cuando ya la mujer está tan apaleada por los piropos, vamos a decir, o por el acoso visual. Porque una cosa es tú ver, y otra cosa es tú comer con ver, viendo. Tú comer, viendo. Son dos cosas que distan una cosa de otra. Quizás uno está un poco predispuesta. Y por eso quizás cuando viene de buena intención, no lo recibimos de buena intención. Porque estamos predispuestas. Exacto. Entonces, cuando el hombre intenta ser caballeroso, ya lo que entra es un miedo como mujer. Porque yo he hablado con mujeres del tema antes de hablar aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ustedes como mujeres, está chévere, me da muchísima pena. Yo he sentido el acoso realmente, y he vivido un poco lo que se siente el acoso, y no es nada agradable. Me han acosado, Elio, por tu belleza. En algún punto, en algún punto, en algún punto. Por tu voz. En algún punto, en algún punto, el tema no soy yo. El caso es que, claro, son ustedes, y eso no te hace más hombre. O sea, tú puedes decirle, guau, qué linda estás. O qué bien te queda esa ropa. Pero ya de ahí, a tú rebasar ciertas barreras, ciertos límites, porque eso te hace más machote. Y la mujer también, que celebra ese tipo de cosas. Pues no está, no, 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 no me parece algo loable. Estoy de acuerdo contigo. ¿Algo más, Susi? Dí que Susi. Lucy. De Lucifer. Señores, los nombres de este paraíso, se lo comparto un poquito en el live, son raros, porque todo el ambiente de Adana y Evo es como si estuviéramos en el paraíso. Adana, aunque es Adán, la parte inicial, toda mujer tiene energía masculina y la puede expresar. Y todo hombre tiene su energía femenina y su vulnerabilidad y la puede expresar. Por eso se llama Adana y Evo. Y este es Lucifer. Por aquí me dice Yocasta que tampoco le gusta ese tipo de piropos. O sea, yo no he visto la primera mujer que me diga, wow, a mí me encanta que me digan adiós rompecolchón. Nadie le va a gustar eso. Mira, dice Lucy que hay. Te salió, hello. Bueno, señores, hablamos ya de tantos temas aquí en el Quien Tiene la Razón. Recuerden que siempre tenemos este tipo de temas para debatir. Pueden sugerirnos por aquí en el live. Pueden sugerirnos a través de Adana y Evo y por el DM de Adana y Evo también y por YouTube. Así que nada, gracias a todos los que se conectaron. Todos los días hacemos el Quien Tiene la Razón y voy a hacer estos lives. Me gustó.